Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Damos más para llegar a más. En este momento, consulta consular con Patricia Polanco y también Doña Cándida Martínez. Doña Cándida está en la ciudad de Nueva York. Patricia está aquí con nosotros. No importa cómo vino con el tapón y esa temperatura alta. Patricia, gracias por venir. Gracias a ustedes por tenernos por aquí, Reyes. Asimismo, mucha temperatura, una temperatura bastante alta y el tapón en sus buenas. Pero aquí estamos cumpliendo con nuestro compromiso de cada lunes poder orientar a los oyentes. Pueden marcar en este momento 809-683-8790, 809-683-8791, 809-207777, este último, de celulares y también del interior. Vamos a ver si Doña Cándida es un oyente. Hola, muy buenas. Buenas tardes, caballeros. Sí, muchas gracias por llamar. Quiero que me escuche, por favor. Señor, el lunes pasado escuché a la señora que está en Nueva York decirle a un oyente que la petición de hermano duraba 10 años. El que le habla tiene 12 años y 4 meses ya de una petición aprobada y todos los papeles en inmigración me mandaron ya decir que todo estaba bien, que lo enviaron a Santo Domingo y todo. Y yo estoy esperando mi cita y no la he recibido todavía. Quédese con nosotros. Sí, varía el tiempo. Es de 10 a 12 años más o menos. Si ya usted tiene esa información, lo ideal sería que trate de contactarse aquí con la Embajada de Estados Unidos, porque ya cuando mandan el caso al país donde está residiendo el solicitante es porque ya tienen su cita aprobada. Si usted tiene su número de caso y su invoice number, puede llamarnos al 809-686-1468 para nosotros verificar qué estatus tiene su caso, porque es posible que ya se pueda hacer la cita e incluso nosotros poderse la hacer desde aquí, desde Santo Domingo, y programar ya el final del proceso. Para que tenga una idea de las citas para las visas de residencia, si se hacen desde acá, ya después que el solicitante tiene toda su documentación en orden, pues está más o menos para principios del mes de noviembre. Tenemos llamadas, hola, muy buenas. ¿Buenas? ¿Buenas? Sí, dígame, señor. ¿Cómo estás, Reggie? Está muy bien, en este momento estamos con Patricia y doña Cándida, consulta consular. ¿Qué pregunta tienes sobre visas, residencia? Mi mamá me estaba pidiendo, pero me oye. Ajá. A dos hermanas me llamé. Y aquí... Me llegó la preavisa. Entonces ella murió a dos meses. Entonces ahí se paró el caso. Entonces mi papá... ¿Qué va a pasar ahora? Sí, si su papá es ciudadano americano, puede retomarse el... No, es residente, mi papá. Su papá es residente. Tendríamos que verificar a qué altura estaba el caso con el deceso de la señora. Si ustedes notificaron al Departamento de Migración sobre esa situación, porque puede que hayan seguido enviando la información para tomar acción relativa al caso, a la dirección, por ejemplo, que tenía la señora, que no se haya notificado el deceso y que Migración haya desestimado el caso porque entiende que no tenían ustedes interés. Entonces lo mejor es que si por lo menos tiene ese preaviso y ese número de casos, nos contacte para nosotros verificar el estatus y ver a partir de ahora qué podemos hacer. Están en sintonía con Reyes con mucho más variedad y consulta consular. Buenas. Buenas. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. ¿Cómo está todo? ¿Qué pregunta tiene para Patricia? Bien, miren, la pregunta también es la siguiente. Yo fui, digo, mi madre, digo, el abuelo mío pidió a mi madre, cuando esos eran los tres hermanos y yo era el mayor de edad. Al yo cumplir 21 años, más o menos, o 23, no salió registrado el nombre mío, sino a los dos hermanos míos más pequeños. Entonces, otra vez se tuvo que hacer el proceso, pero miren que tú eras, porque el americano, el cónsul le preguntó que dónde estoy yo, que dónde está el más grande. Entonces, como yo no salía para tú entrar a la embajada, tenía que estar registrado en el papel. Y entonces, yo, qué lástima que no llevan ningún documento mío, ni un pasaporte. Entonces, yo quiero saber qué se podía hacer en ese entonces, si buscaba una visa o no sé. El cónsul estuvo preguntando en la entrevista sobre su documentación y dónde estaba usted, porque probablemente en ese momento él lo podía incluir en la petición para que usted, al igual que sus dos hermanos menores, pudiera obtener la visa de residencia. Lo ideal sería que podamos escribir al departamento, al National Visa Center, para ver qué podemos hacer en este caso y ver si ellos dejaron su caso abierto, si le dejaron una cita abierta, para entonces que se lleve la documentación pertinente, que usted sea incluido, porque usted fue pedido junto con el resto de la familia antes de usted cumplir los 21 años. Entonces, tendremos que ver si se retoma eso, si ellos validan que la petición inicial se hizo antes de usted ser mayor de edad y entonces que usted pueda obtener la residencia. Para eso debe contactarnos, nosotros escribir con el número de casos, sus datos, fecha de nacimiento, para ver qué respuesta ellos nos dan. Seguimos con el programa, seguimos con todas las llamadas. Buenas. Buenas, buenas, buenas. Sí, dígame qué pregunta tiene. Para hacer una pregunta. Sí, claro, cuéntenos. Sí, yo fui al banco y pagué ya lo que es la cita, a ver qué tengo que hacer ahora para seguir con el caso. Sí, debe de llenar el formulario DS-160 y debe entrar también al sistema del consulado 24 horas laborables después de haber hecho el pago para ver en el calendario las opciones de fecha y hora de la cita, tanto de la cita consular como de la toma de huellas en el Visa Attention Center que está ubicado en Galerías 360. Damos más para llegar a más. Consulta consular en este momento. Buenas. Esta se nos cayó, pero por las redes sociales tenemos. Un residente puede solicitar el ajuste de estatus para su pareja que se quedó de manera ilegal. Esa opción es solamente para los ciudadanos americanos. Si la persona, si el cónyuge fuera ciudadano americano, sí pudiera solicitar el ajuste de estatus a su pareja. Es un privilegio que tienen los ciudadanos americanos que pueden solicitar ajuste de estatus para padres, hijos y cónyuges, pero no lo pueden hacer los residentes. Llamadas. Hola, buenas. Buenas, sí. Por aquí, Cándida. Tengo rato llamando. Ay, doña Cándida. Esto está lleno, doña Cándida. Esto ya usted sabe cómo se pone. Sí, sí, ya veo, ya veo, ya veo. Qué bueno. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo está la ciudad de Nueva York? Bueno, la ciudad de Nueva York está fresco hoy. Ay, mándenme una brisita de allá para acá. Aquí está la de 36 grados la temperatura. La tormenta se desvió, perdió fuerza, pero aún así hoy amaneció muy fresco. O sea, que está muy agradable la temperatura. Qué bien. Vamos a recibir entonces llamadas. Hola, muy buenas. 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 Sí, ¿qué pregunta tiene? Sí, yo fui a buscar una visa. Sí. En el 60, el otro día fui al consulado y cuando fui me hicieron solamente cualquier pregunta y me dijeron que, como que, bueno, como que yo no podía dejarlo, tenía algo que me ate a este país. Es posible que el consul se refiriera a que tal vez usted no tiene, pues, un empleo de mucho tiempo o que no tiene propiedades o que no tiene cierta monto en ahorros y se refiere a que usted no tiene un arraigo en su país de origen y que no tiene los famosos lazos que lo aten a República Dominicana, a través de los cuales la persona que evaluó su caso entienda que usted va a regresar una vez le den su visa de paseo, haga un viaje corto de turista y regrese a su país. Sería bueno que lo pudiéramos evaluar, ver si tiene su formulario, cómo se lo llenaron, qué información pusieron, a ver si es posible que usted vuelva a solicitar en relativamente seis a ocho meses y que pueda tener mayor éxito. Tenemos llamada, buenas, consulta consular, Reyes, con mucho más variedad, buenas. Hola, esta se nos cayó, buenas. Buenas. Sí, qué pregunta, ¿cuál era suya? Reyes, ¿cómo estás? Santiago te llamo. Ah, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo está la ciudad de Santiago? Está un poquito acalorada por acá. Escuchando tu programa, claramente. Ay, muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta? Para preguntarle a la doctora, ¿cómo yo hago los ajustes para que una jovencita estudie el cuarto de bachillerato en Estados Unidos? Ya, eso sería para solicitar una visa de estudiante. Lo primero es que debe matricularla en un colegio privado, porque no se emiten visas para estudiar en instituciones públicas, porque esos son servicios y derechos que le corresponden a residentes o ciudadanos americanos. Entonces, debe matricular a la jovencita en un colegio privado, este colegio obviamente le va a pedir una serie de documentación, incluyendo documentación financiera, que lo acredite o que avale que usted tiene los fondos suficientes para poder pagar la matrícula de ese año que la joven va a cursar. Una vez que la matricule, entonces el mismo colegio pide al Departamento de Migración un formulario que se llama I-120, que es la preaprobación de su visa de estudiante. Se solicita entonces aquí en el consulado esa visa de estudiante y le aprueban a la joven la visa por el tiempo que ella vaya a permanecer estudiando allá en Estados Unidos. Esa visa va a ser única y exclusivamente para estudiar en esa institución educativa. Si luego ella decide hacer universidad allá, debe hacer el mismo proceso, o si durante ese año escolar cambia de institución educativa, debe entonces buscar una visa donde se le ponga la anotación con el nombre de la institución en la cual va a estudiar. Continuamos con el programa Reyes con Mucho Más Variedad. Estamos aquí en este momento con consulta consular, doña Cándida, también Patricia. Ustedes pueden marcar 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. Este es del interior y también para los celulares. Por las redes sociales nos dice Luisa Paniagua, que está en New Jersey. Ajá, Luisa está en New Jersey. Desde hace un año con visa de paseo y quiere saber si puede casarse con su novio que es residente allá. De casarse, obviamente Luisa puede casarse. Ahora Luisa no va a poder hacer lo que se llama el ajuste de estatus. Va a tener que salir de Estados Unidos. Va a tener que pedir un perdón por el tiempo que ha estado en Estados Unidos. Esto no le va a impedir obtener su residencia. Si ya ella sabe que tiene esa situación, pues puede pedir el perdón desde que inicie el trámite de la solicitud de su residencia. Ya cuando llegue el momento de su entrevista, tiene su perdón aprobado. Mi sugerencia para ella es que si el novio se puede hacer ciudadano americano, que entonces se haga ciudadano americano. Y ya cambiaría totalmente su situación porque si él le llena una petición siendo ciudadano americano, si ella entró legalmente con visa, puede hacer un ajuste de estatus. O sea que mi recomendación es que él solicite ahora su ciudadanía si califica para ello, para que sea menos complicado. Perfecto. Muchas gracias por la recomendación. Díganos su pregunta. Sí, dos preguntas. La primera es que yo tengo un niño ciudadano. Ya cumplí cinco años. Ya debe de cambiar de pasaporte. ¿Qué yo debo de hacer? Y la segunda pregunta es, yo tengo una hermana que tiene una solicitud de visa, pero tiene incluida a su hija y es menor de edad. ¿Hasta qué edad le pueden dar la visa? ¿Es una visa de paseo o visa de residencia? Cerró. Bueno, vamos a darle dos opciones. Sí, exactamente. Con la primera pregunta, para el pasaporte de Estados Unidos de su hijo debe hacer una cita en el consulado. Las citas están hoy como para el 21 de septiembre, más o menos. Estas citas están un poquito más rápido. Debe llenar la solicitud de pasaporte. Deben ir ambos padres con el acta de nacimiento del niño, ya sea acta de nacimiento de Estados Unidos o si el niño tiene un acta de nacimiento dominicana y el pago correspondiente. Es importante que ambos padres estén en el consulado físicamente en esa entrevista, porque como el niño es menor de edad, deben estar ambos padres presentes. Con relación a la pregunta de la solicitud de visa de la hermana para la niña, si la niña es menor de edad, menor de 18 años, pues perfectamente la madre puede solicitar junto con la hija. Hay que llenar un formulario para cada una, hacer un pago de visa para cada uno. Lo único que es una sola cita con la madre como principal y la hija como dependiente. Más llamadas, más preguntas. Hola, muy buenas. Arreyes con mucho más veredad y consulta consular. Buenas. Sí. Doctora, yo fui a mi morir de la muerte de mi mamá. Sí. Hace dos años ella murió. Entonces, viaja, se lo canalizaron, la de papá murió. Ya ellos saben, ella murió. No, le mandaron una nota, le mandaron. Sí, por eso le digo, pero debemos de saber qué estatus ahora mismo tiene el caso para poder orientarle y hacerle la mejor recomendación. Si usted tiene un número de casos, lo ideal sería que pueda comunicarse con nosotros para nosotros verificar en el sistema a ver qué sale. Si no hay información que podamos acceder, entonces escribir al National Visa Center de Estados Unidos para que nos den un estatus del caso. ¿Entendió? Sí, pero yo lo digo, si viaja no se cae nada. Sí, ya, perdón. Si viaja se cae, no se cae nada. No, eso tendríamos que ver qué ustedes hicieron luego de la que la señora falleció. Y si su padre, por ejemplo... Si su padre, por ejemplo, puede retomar el caso, si es ciudadano igual que la señora, a ver entonces cómo se logra que él lo retome y que el caso no se caiga. Panel lleno, hola, muy buenas. Consulta Consular y Reyes con mucho más variedad. Hola, buenas. Sí, díganos. José Luis de Santiago, yo quiero saber el pasado viernes, cuál fue el ganador de la otra vez. Ramón Genao fue el ganador. Ramón Genao. Sí, señor. ¿Y aquí de Santiago? No, no te sé decir, no, no. Solamente es Ramón Genao y tengo el número de cédula aquí. Está bien. Muchas gracias por siempre estar en sintonía y preocupado también por los ganadores. Eso a mí me gusta. Hola, buenas. Consulta Consular. Sí, díganos. Saludos a doña Candida Reyes y la señora... Bueno, se me escapa el nombre ahora. Patricia. Patricia, cuéntenos. Patricia, disculpa. No se preocupe. Imagínate tú todos los lunes ahí. Cuéntenos. Yo tengo un caso y quisiera hacer en ese mismo caso dos preguntas. Sí. Yo tengo ya visa de paseo, tengo alrededor de dos años con ella, he ido unas cuatro veces, nunca paso de 20 días allá, pero tengo ya cuatro años en Unión Libre y tengo un niño de un año. Entonces, quisiera yo solicitarle la visa a mi esposa, pero hay dos cosas con ella. Primero, tiene dos meses en un trabajo nuevo y tiene problemas crediticios. Esas dos cosas, sobre todo esta última, influyen mucho en la decisión del cónsul. Y no influye tanto lo del tema crediticio. Lo que sí es más favorable es que ustedes esperen que ella tenga un tiempo más en el trabajo porque todavía ella ni siquiera es una empleada fija. Entonces, lo ideal sería que pueda solicitar la visa a ella junto con el niño. Como el niño es menor de edad, entonces usted va a la solicitud y avala la solicitud de su hijo y de paso apoya la solicitud de su esposa. Ahora su esposa debe calificar por sus propios medios e ir con su documentación de solvencia económica, su carta de trabajo y lo recomendable es que ella pueda ir con un tiempo más que el que tiene ahora en el lugar de trabajo. Hola, buenas. Buenas. Sí, buenas. ¿Qué pregunta tienes? Muy buenas. Sí, dígame. Yo estoy llamando por que yo tengo una visa para ir a un cumpleaños a Tampa. Sí. ¿Visa para un cumpleaños a Tampa? Independientemente de la actividad, usted debe calificar por sus propios medios. Usted debe presentar documentación de solvencia económica, ya sea porque usted tiene un negocio propio, porque usted trabaja independiente o tiene un empleo, ahorros, propiedades y lazos familiares que de alguna u otra manera demuestren su arraigo aquí en el país y que usted va a retornar una vez le aprueben ese visado, independientemente de que usted vaya a una actividad y de que esa persona que celebra la actividad en Tampa le mande una carta de invitación. Está en sintonía con CDN 92.5 Gran Santo Domingo Zona Este Zona Sur y 89.7 Torzibao. Una sintonía total en la República Dominicana, en este momento Reyes con mucho más variedad y consulta consular. Buenas. Buenas. Sí, ¿qué pregunta tienes? ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos quiere preguntar? Sí, bueno, lo que pasa es que se me ha caído la llamada ya dos veces. Ah, cuéntenos rapidito, dígame, que lo escuchamos. La llamada mía es sobre un viaje que yo iba a tener a un cumpleaños a Estados Unidos, Tampa. entonces yo fui, viene mi solicitud, bueno, mi hermano, mi persona que está en Tampa me la llenó. Y cuando yo fui solamente me preguntaron que a dónde yo deseaba viajar, que con quién quería viajar, que a qué iba, y cuando me preguntaron que si yo era casado soltero, unión libre, yo en ese tiempo tenía una novia pero no tenía persona de casarme. Y le dije soltero, no le puedo mentir supuestamente, ¿no? Sí, claro, así es. Entonces, ahí me invitó, el consul me volvió y me repite que, ¿cómo es? Sí, mire, lo que pasa es, independientemente de su estado civil, hay que ver cómo le llenaron la solicitud, porque las personas confunden en que manden una invitación con que van a pagar el viaje y van a solventar todo lo que es relativo a la estadía de las personas allá, usted, independientemente de que lleve una invitación y que lo vayan a recibir en una casa, su hermano, un familiar, usted debe calificar por sus propios medios, usted poner en el formulario que usted paga su viaje, porque si usted es solvente, no tiene otra persona que pagarle el viaje. Yo le iba a pagar y iba solamente de pasada, porque es un cumpleaños, yo tengo un trabajo de cinco años, yo tengo otro trabajo que tengo un año. Sí, hay que ver, como le digo, si toda la información se puso correctamente en el formulario, independientemente de eso, es opción del cónsul con las dos o tres preguntas que haga y la información que vea en su formulario y cómo valore el caso, pues, otorgarle o no el visado. Puede que lo que él entienda que le faltaba para calificar y usted obtener el visado, pues, fuera precisamente el asunto de su situación familiar, de que usted no tuviera familia, que usted no tuviera esposa, que usted no tuviera hijos y consideró que le faltaba eso para tener lazos suficientes aquí en el país que pudieran hacer lo merecedor de una visa de paseo. Yo ahora tengo la que era mi novia, yo la tengo embarazada, ella tiene, bueno, va para ocho meses. Ok. Mire, sería cuestión de analizar si conviene de nuevo poder llenar el formulario otra vez y que entonces se ponga que usted tiene una unión libre con esa persona porque ya ahí, pues, cambia un poco el panorama. Lo mejor sería que busque la asesoría para verificar qué cosas se pueden mejorar en la presentación de la solicitud y ver si entonces en esta segunda vez usted tiene el éxito que necesita. Esta es la última llamada por hoy. Hola, muy buenas. Consulta consular. Sí, buenas. Primeramente para felicitarlo por su programa. Muchas gracias. Por todo el día. Muchas gracias. Qué bien, gracias. Y una pregunta. Sí, cuéntenos. Yo no he solicitado visa, ahora quiero ponerme para eso. es posible que me puedan negar la visa por yo solicitar la primera vez por pocos ingresos que tengo. Sea positivo, sea positivo. Sí, mire, son varias cosas las que influyen. Los ingresos, obviamente, es un factor importante, debe demostrar que tiene lazos económicos y familiares aquí en el país y que a usted no le va a resultar atractivo quedarse en Estados Unidos con una visa de paseo una vez le otorgan esa visa. Entonces, debe tener ingresos ya sea de un trabajo que usted tenga de manera formal, ingresos de trabajo que usted haga de manera independiente o si usted es comerciante y tiene su negocio propio. Cuenta de ahorro, propiedades y evidencia que demuestra que usted tiene los lazos familiares y económicos, como ya le explicamos, para quedarse aquí en República Dominicana y que no le resulte atractivo ir a Estados Unidos con una visa de turista a permanecer allá de manera residente. Doña Cándida, gracias por estar con nosotros. Será hasta el próximo lunes. Ok, hasta el próximo lunes si Dios quiere. Se me cuida por allá. Encantado de estar con ustedes. Y por favor, aunque sea por WhatsApp, mándenme un poquito de esa temperatura de Nueva York en este momento, a ver si refrescamos aquí. Te la voy a enviar de una vez. Muchas gracias. Porque está bien fresquito. Gracias y cuídese. Patricia, muchas gracias también. Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír.